Le puedes dar puñaladas así a la hoja Podemos trabajar con papel liso No funcionan con casi ningún papel Que hola Cere, bienvenido una vez más a un nuevo video Que hola mi gente, espero que todos estén bien Mi nombre es Alessai Cuba, para el que no me conoce Gente, no sé si ustedes saben que aquí en el canal Hemos tratado con muchísimos, muchísimos materiales de pintura Hemos pintado con prácticamente todo, o casi todo Hemos hecho el trabajo con acrílico También hemos pintado con óleo, con bolígrafos Con lápiz Prima Color Hemos personalizado zapatos Hemos pintado computadoras Hemos llenado libretas completas de dibujos Con lápices carboncillos, lápices de grafito Y así muchísimos materiales más Me podría pasar un rato más mencionando aquí Una pila de cosas que hemos hecho Pero la mayoría de ustedes ya lo saben Pero hay un material, gente, que desde hace tiempo me tiene ¿Cómo podríamos decir? Me tiene con la espinita en la garganta, ¿no? Tengo una espinita en la garganta con este material Porque resulta ser que no nos salió bien No sé si ustedes se acuerdan de este video Como acabaron de ver ahí, me molesté muchísimo, muchísimo con estos lápices Y desde hace tiempo, mi gente, tengo esta deuda conmigo mismo Hoy voy a tratar de saldar esta deuda que tengo Y miren qué tengo aquí Exactamente, gente Estos son los lápices que más dolor de cabeza me han dado En toda la historia del canal Hoy vamos a dibujar nuevamente con ellos aquí Y espero que esta vez sí podamos hacer algo bastante pro Al menos a la altura de otros trabajos que hemos hecho hoy aquí Sí, sí, claro Vamos a sacar estos lápices de aquí Y quiero que ustedes vean cómo se ven Quedaron un poquito maltratados de la última vez Miren esto Exactamente, gente Así se ven estos lápices Parece que acabaron de salir, no sé De una pelea de perros Pero nosotros vamos a solucionar esto ahora mismo Voy a tratar de picarlo Ponerlo bastante lindo Al menos para comenzar un dibujo con un lápiz presenciable Un lápiz que se pueda al menos coger en la mano ¿Ok? Ya me estoy hasta arrepintiendo de hacer este video Me duele hasta la mano estar sacando puntas Espero no tener que sacar más puntas Miren el caos que hemos hecho aquí Tremendo desorden realmente Miren vaya que cantidad de puntas Pero ahora sí estamos casi casi listos para comenzar a dibujar Ya tenemos todo listo Vamos a comenzar a dibujar Solamente que hace un poquito de calor Y me siento incómodo con esta ropa Vamos a ponernos un poquito más cómodos Creo que así está mucho mejor Ahora sí, vamos a ponernos a dibujar ¡Suscríbete! 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 Hasta esta parte mi gente Hemos avanzado bastante en el trabajo Pero tenemos todavía un retrato bastante simple Vamos a pasar ahora a la parte más importante A la parte creativa Vamos a ver aquí que se nos ocurre Y de momento tengo que decirle que ya me di cuenta Por qué el trabajo anterior quedó mal Solamente comprobar los lápices Ahora aquí comprobé que cometí un error la vez pasada Esto se lo voy a decir al final del video Para que ustedes no cometan el mismo error Si es que acaso prueban estos lápices tan pero tan malos Ahora sí pasemos a la parte creativa Todos vamos a keer al final del video espectacular mi gente este trabajo me está gustando mucho más de lo que yo esperaba ahora mismo lo que nos falta es darle color a esto porque tenemos todos estos pedacitos de lápices aquí y tenemos que utilizarlo para algo están aquí vamos a ver qué tal se nos da esto vamos a ver cómo queda casi casi estamos llegando a la parte final de este dibujo estos lápices gente son tan pero tan malos que escuchen el sonido que hacen cuando dibujamos escuchen escuchen esto de verdad son muy pero muy malos estos lápices gente la única ventaja que tienen los malditos es que no se les parte la punta le puedes dar puñalada así a la hoja que la punta sigue intacta son muy pero muy malos ahora sí vamos a seguir avanzando el dibujo chau y hago una pausa súper rápido como siempre te digo si gastaste a este punto del video te pido con mucho respeto que te suscribas al canal para que no te pierdas nada nada de lo que subo aquí es muy fácil solamente tienes que darle al botoncito rojo ese que anda por ahí abajo suscribirte activar las notificaciones y así formarás parte de esta familia ahora sí seguimos trabajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I've been going now I think all my haters finally notice now Just made another album, probably throw it out No, I'm making another, I ain't slowing down Hope they know it now I've been going now I think all my haters finally notice now Made another album, probably throw it out No, I'm making another, I ain't slowing down Hope they know it now Tips del tío ahí Una de las cosas por la cual el dibujo que hicimos también con estos mismos lápices quedó mal En esa ocasión estuvimos utilizando un papel liso Y al tener un papel bastante liso con estos lápices que son extremadamente duros Pues lo que pasa es que no funciona Al tú raspar el lápiz no lo coges porque el papel es liso En esta ocasión no lo hicimos así Estoy utilizando un papel con bastante textura Es un papel para acuarela exactamente Y estos lápices por mala suerte no funcionan con casi ningún papel Pero con este funcionan un poquito mejor Así que ya saben, por experiencia, si van a trabajar con lápices blandos Como son los Carandash, los Prismacolor, todos estos lápices super pro Podemos trabajar con papel liso Pero si vamos a utilizar lápices duros como en este caso Que son extra duros Es mejor utilizar papel rugoso, papel con textura Ahora sí me despido mi gente Estoy súper contento con el resultado de este trabajito Y quiero que también ustedes me digan ¿Qué hacemos ahora mismo con todos estos lápices? ¿Qué hacemos con estos? Yo realmente ahora mismo no sé ni qué hacer con ellos Yo creo que sería bueno guardarlos ahí Hasta que se nos oscura una buena idea Pero déjenme por ahí Me están cayendo todos Concho Pero déjenme por ahí unos comentarios ¿Qué ustedes harían con ellos? Ahora sí les mando un abrazo grande Recuerda, vive con arte Y nos vemos gente muy pronto en un próximo vídeo Chao, chao All I hit go get the money So I go get it Hate means I do something right So I'ma let them Yeah I'ma let them Yeah I'ma let them I let them